Ciertamente, venganse por acá porque tengo bastante belleza. Vamos a tener un vestido o un desfile primero de los vestidos con los colores más tradicionales. Y además, enseguida también vamos a tener el desfile de traje y pan. Para ello, dos pasitos adelante y te vamos a presentar a nuestras invitadas especiales. Ellas forman parte de Bolivianas Top. Y en esta mañana, aquí en tu revista Buen Día, conviene de hacer un desfile de 15 años antes de presentarla y de conocerla a la pasarela. Todos ustedes de seguro quieren la pasarela. Empezamos con el tradicional rojo, por favor. Ahí estamos, la pasarela, con una de las modelos de Bolivianas Top, del color rojo que predomina mucho en esta fiesta de 15 años. Pero el amarillo también se hace sentir, claro que sí. Aquí, el amarillo, otro de los colores que muchas de las personas optan por colores, por ponerse rojo. Y otro de los colores es el prima del blanco. A ver, por favor, por ahí, invitadas muy lindas, invitadas especiales. Aquí tenemos muchos tatuajes que ven también, por lo que tienen que ver, que linda. Por más parte de Bolivianas Top, ellos no, como por el color rojo también. No voy a optar por el color rojo, así que adelante. Ya linda que estamos, chicas, listas ya para las fiestas de 15 años. Listas para recibir el 20-21 como se merece. Vamos a ir conociéndola a cada una de ellas. Y apuente un poquito acerca de las cámaras, acerca de las fiestas y todo. Mi reina, por favor, ¿cómo le va? Presíntese. Dígame su nombre, su apellido, su edad, su edad, su edad, su edad. Dígame su nombre, su edad, su edad, su edad, su edad, su edad.